... Es lo que te digo, güey, mira Clima perfecto Vista perfecta Comida perfecta No podemos pedir nada más, cabrón Nuestro día de descanso Pero hay que tener en cuenta, cabrón Que se acerca el 15 de diciembre, güey Y en la arena nacionalista La Casa de la Lucha Libre de Mexicali Se va a destir de gala Para el segundo aniversario de R Promotions Y los jefes Vamos a tener el honor de estelarizar el programa Pero vamos En contra de los cabrones que son Lo más cabrón de Mexicali Lo más cabrón de la Baja California Los maníacos, güey Dragma y Voltron Máscaras contra cabelleras ¿Tú lo imaginaste? Los jefes se pueden imaginar cualquier cosa, cabrón Eso y mucho más aún Pero hay que tener en mente, güey Jamás hemos Preocupado Por ganar O por perder Simplemente nos gusta desmadrar A nuestros oponentes Pero en esta lucha de apuestas Puede pasar cualquier cosa Y así como muchos Han perdido sus máscaras Se van en el olvido, güey Pero estoy seguro Que eso no va a pasar con nosotros, güey Porque bélico Y anarchy Con máscaras y máscara Seguimos siendo los jefes, cabrón Abuelo